Música No salga niña a la calle con ese vestido rojo que para abrazar mi alma hasta el fuego de los ojos Eres mi dulce beso, eres mi dicha y cantor y te quiero tanto y tanto que no te puedo olvidar y te quiero tanto y tanto que no te puedo olvidar Música Niña de los ojos verdes No me mires que me mandas Y en la luz por caída que vas a pasar mi alma Eres mi dulce beso, eres mi dicha y cantor y te quiero tanto y tanto que no te puedo olvidar y te quiero tanto y tanto que no te puedo olvidar Música Música No me mires, niña mía con esos ojos hermosos Y a mí me mandas 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 Mía, para ahí viene ya la María La María de Sájera ahora Y a luego es la primera en Dipsy Yo no sé que tanto tenga que joder ¿Qué hay venido? Pues bien pronto y nos hayáis puesto con los bolillos Andá rica, si no, no nos condenás Ay, Dios mío Pues yo traigo un descaliento que pa' qué No sabéis que me acabo de cruzar con la mi cuñada Y no sabéis que la da bueno a hablar ni Es que tiene unas condiciones Está ya como choteando Anda Siempre hemos dicho que la Ramona es una bicha Y su marido un putado Pero ella, ella Es una de las cartas de mucho cuidado Una bicha y una zanga en nuda Y su hijo, un redicho Y ya está Es que siempre se están dando un aire cuartinero Un tan relantío ¿Qué es lo que yo digo? Si no me quieres ¿A qué tanto pasan vos delante Y de las mil lanchas Pa' arriba y pa' abajo de goripeo? Haga el lugar Pa' que la rastre y de los perros Ay, rica, no digas bobada Atalante a ti No te sofoques Y asiéntate ya en la cigina Que parece que tiene el baile de zambito Bueno, a delos laos Ay A ver, que nos echemos pa' allá Pero no nos empuja y que nos cae Bien, reina, Eris, María Ay, Dios mío Bien, ya más está Esta mujer, por Dios No vi que está el cielo Como un naranja En día, en día, en noche Anda, ni nada Cuando yo era chica Así que estuvo el cielo colorado, colorado Sí Fue Cuando la guerra civil Hicían las viejas Que eso era por tanta sangre De los que habían muerto Ah Pero cómo iba su vida sangre y arriba No No lo crees bien Anda Las viejas decían que sí Iban todas arrelojadas Nunca más por la cobija Porque tenían luto A una le habían matado el marido A la otra al hijo A la otra al hermano Aquellos son una charrapina Hombre, por Dios No Ay, Dios mío Sí, el cielo colorado, colorado Que yo me acuerdo Se fue aquello mozonao Un caso tan peregrino La gente creía de la is Que se iba a acabar el mundo Los mis abuelos Se fueron al campo A un sitio muy desapartado Pero para allí también estaba colorado Estuvo así Toda tarde y toda noche Ay Todo el mundo Todo el mundo Andaba con miedo Baruntaban Que había un castigo de Dios Por todos los que habían matado Ah, mira Anda, y que no A tu boca Pues si no, pregúntasela A la cochina de tu madre Ahora estábado con don Aire A ver si vamos a tener La gata con pollo Tengamos la fiesta en paz Anda Ay, Dios mío ¿Y dónde más está ahí? Por ahí viene el bohera Con el chaperu calao Y el pronto ha dado de mano Ese te cuida Que no caes de rengao Buenas tardes Buenas tardes Tía Josefa y compañía Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde va? ¿Dónde quiere que vaya? Pues para allá arriba ¿Dónde voy a ir? Ah Por cierto Vosotras que sois tan sabigondas A ver si sabéis este chascarro Que me acaban de contar Anda, anda, anda Anda Y para allá Abre Siempre igual Primero fui vivo Y luego fui muerto Ahora traigo un vivo Dentro de mi cuerpo Por la noche Me quedo con la boca abierta Esperando que por la mañana Me metan la presa Mira, mira Anda, anda Déjate de cochinar Usted tiene las mismas moiras Este hombre Que no son cochinares Ni nada malo Que son los votos Los votos Primero fui vivo El choto El cochino Luego fui muerto Ahora traigo un vivo Dentro de mi cuerpo Por la noche Se queda Con la boca abierta Esperando que por la mañana Le metan la presa No lo sabía Ah, pues me sé otro mejor Todavía Ay, ay, ay No peguis pa' eso Ay, mi pa' ya No peguis pa' eso Ay, Dios Que más la tarde Ay Muchísima Tienes alfilerio Es que me las he quedado en casa Ay, por no ir otra vez pa' allá A ver si me van a encontrar Dejo pico con a mi cuña Sí, rica Cogí lo que te sea Menestel Ay, mija mía Ay, María Está quedando Muy apañado el tapetino, eh Que desde aquí Me estoy fijando Pues es para la Juan de la Enfi Es la que me echaba Por cajal Ah, decía yo Mira cómo me voy apañado Pues rinó este No relaja mucho Onda Cuando callamos No luce hoy el cli, cli, cli De los bolillos Ay, Dios mío Dicen que van a bajar las pensiones Pues no sé dónde llegar esto Tendremos que poner perraje encima Por si hay suicidio No da pa' nada ¿Cómo no nos caigo en cuera? O como faltaba Ándala, María Qué golpes tiene Sí Calla, hermana Que pa' ahí viene la hermana capona Una escondido Una escondido Adiós, Juana Adiós Por saber lo que andan diciendo De la humana capona Cuenta, cuenta Cuéntame Algo tengo escuchado Por cantidad noche Echó a su marido a la calle Con el jergón y todo Y desechó el cortón Y le echó el cortón Y con lo que tú le dijiste Le dijiste Que estaba liado con una mandinga Uy, la propia es la Juana Qué valor Anda, ni más ni menos Pero como el venacio Capón El jombrito de Dios Que solo sale pa' trabajar El di camanetis hasta canochetis Siempre afanado, afanado ¿Cómo va a tener pa'ína? Amo, amo Ah, dice una querindonga No Eso se lo han levantado Con embustes Andujo y tracas balandanas O se lo ha figurado la Juana Que sí Que ni el pueblo Si sabe que contado Dicen Que la mujer Viene Allí por la corriente Y el agua Ah, nina Pues yo te iba arrondando A ver si es que el venacio Le ha cogido a regaño a la mujer Por darle de comer cabajones De borranquinos ¿Le he hecho de comer al barrio? Ay Ahora sí, escapa Pues qué valor De darle cabajones Qué valor Te digo Ya tengo Hola Cuéntalo, María Que la fe y la blaza No se lo sabe Que María, cuéntanos Claro Pues así no nos rígamos un ratito ¿Para qué tanta penuria? Pues qué razón, Dolores Cuéntanos, María Nunquitos las ganas A ver si me acuerdo Porque ya Ni la memoria me falla Siempre la primera En anunciar la primavera Soy yo Claro Por las flores De los tus almendros Tiempos de enamoramiento Y de rogería Qué bonito el casamiento Eso es Pues el día del sermón Por desgracia es costumbre Que la gente Coma en la merienda Perdón en el cabecho Y cabajones No arrepapas Esto es Buñuelos de patatas Con milas de bacalao Ay, mía María En el cabecho Mía María Que eso ya lo tenemos Que aún muy sabido Pero, hija Sin taficantar tución Pues sigue, sigue Pues es que lo digo Porque viene al cuento O bueno Sigue Bueno Cuando llegué a la tarde Apareció el tío Benantio Capón Montado en la burrina Más bien terciado En las barbas de la burrina Trapeló Tambaleándose Y jamás de los jamás Si le había visto así Pues lo he visto Celebrando la fiesta Con los amigos Se habían picado al vino Crenqueando Se echó mal teniente Para allí Y a enganchar Y al poco llegó la mujer La tía Manacacona Con un baño De un jalata En la cabeza Pues cómo estás Asina Es que estás malino Mi prenda Ay, Juana Estoy muy malo Muy malo Estoy muy malo Tengo una cancera Una cancera Y una de relleta Que me ahogo Vas a poner Ticocho O sacotinas tanto Sí, Juanita Ahí tomas un torzón Pues mía Te traigo unos cagajonitos Que sobraron de la merienda Anda Tomate y los prenda Y verás Como con la andorga llena Prenda Tu teléfono Toma Que te ha sentido bien Mi puta me empezó A comerse la Con mucha gana Pero cuando Llevaba a un ladino Matándolo Dio que de los cagajones Darían Mampá Ay, mamá Y me iba a tu tío Reglándome Y la carne Y cayó en la cuenta ¿Quién más De Chujuana? Estos son cagajones De verdad Cagajones de la burracha Carajo Anda Pues claro ¿Qué te creías? Son jarabobos Ramadón Que bastardo Haciendo con mis trajos Mientras tú le das al narro Con esos almorchis A los tuyos Había de emplear A ver si vas a ser tú Con un señorito De pamplingao Que anda de parranda Y llega a mesa puerta Gana me dan Del arte Con la saltén Para los hocicos Así que Vete agilando Dentro de la casa O calacha Y así La lo metió Para ganar Me la doy Con la saltén Las propias Que ponen a la capona Pues yo no sé Qué le hará Al pobre jodrito Como de verdad Tenga Una queridona Es que no me lo quiero Ni pensar Ay Dios mío Vale, vale Qué guay verdad Pues si así muera Sabéis lo que os digo Que con cajador Y te lo comiera Comí a ver Ay Dios mío Pues si Bueno Esto ya va para Ay Vende más esta Ya ve Dice que vive Para la corriente Y del agua Anda Si allí mismamente Era Y íbamos a tirar Los peliculos Me acuerdo de eso Íbamos todas Con los peliculos A la cabeza Cuando la Damiana Chata Que se le vertió El perico Y se quedó Vendando Vosotros no conocéis Eclavín Pero es que Eclavín Ha pegado Un cambio Muy grande Pero muy grande Pero no había De cambiar Antes Éramos más Esclavadas Y íbamos descalzas A pasar Hambre Nomás Dí que sí Antes Antes Se trabajaba Uno Y no había Tanta picardía Que ibas a coger Albarrobo Los higos Los pimientos A las vegas A hacer picón A hacer carbón A por un carambuco De arena al río Para llegar Pues claro Hombre Y teníamos más respeto Claro Los jóvenes Y no tienen más Que picardía Andamos Claro Y yo dije Que le teníamos miedo Pero cómo le iba a tener Lo mío a mi país No Pero si le teníamos respeto Cómo no habíamos De tenerlo Es que esta juventud Ya ha venido A rastrojo Sin espiral Ahí está Díclin trin Ah sin a él Pues claro Pues no que no Tener que ir Los hombres A llegar a Ávila Y dejarla Sus cosechas Ponja de él Cierto Que teníamos Que ir las mujeres A espantar Las vacas Y las cabras Porque se comían Yo en las vegas De chicas Cogí el paludino Y me llevaron De la burrina Con la calentura Que tenía A las tantas Para que me dieran La pastilla Que era de balde Anda acá Qué balde Yo he pasado Mucho 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 Muy pobre Ah Porque ya veis Los médicos Nuestros Éramos buenos Venían a las casas A cuidarnos Y no teníamos Ni perra Papá Caldi Toma Teníamos la iguala Antes ¿A qué iguala? Dolores ¿Qué encajino Más florido Te está saliendo? Para el vestidio De comunión De las nietas Así no me está Caindo la puntillina Aquí cuenta Que tú Tienes mucho enredo Entonces Algunas ricas Que allá Lo estarán viendo Y dirían Vente a fregarme Las lanchas Y hacerme Los recaos Y después Si el sueldo Era 40 Rally Se daban 20 Y 20 En naranja Recién Cogía O del suelo Mismamente Y le decía Que no señorita Que nosotros No comemos Eso Que la gente No comía Eso Y te daba Y te daba Las naranjas Y te tenías Que juntar Y nosotras Los otros Lenti Rally Claro Si no No te daban El jornal Y te vamos A ti Ay Pues hija Yo conozco Otra Que mi mental La quiero Esa Te daba La mitad De jornal En vino Micao Pero para darle Salía Con que Ya ves Cómo era La propia Bueno está Vamos a ver No hay ganas Que había de todo Si muchas proyes Habieran tenido perra Habría sido peor Y en todavía Que así A la postre Anda 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 Éramos en paz Y éjanos tranquilos O ven ahí Ahí tiene A la colasa Pitorra Que le aviaba El jato A su marido Para que estuviera En el campo Una temporada Con el ganado Y el hombre Se lo comía Todo el primer día Y a luego Va a pasar Jambri ¿Y eso qué tiene que ver? Anda Que la que más Y la que menos A ti ¿Qué te pasa Esti Blasa? Blasa Estás ya Como tras cuestinas Rica Con el ruino De los burlillos Ay que me he quedado Niña Ya vemos No sabía No sabía Al mí y el mú Le han puesto Una buena paga En la fábrica De conserva A donde trabaja Ay Dios mío Y se godea Y se godea Y se godea Y se godea Bueno está ¿Qué le vamos a hacer? Pues ella me recoge Yo recoger Que la vaca está a caer Uy Y Dios Que me deja los peces En el escabechito Para el sermón Bueno Bueno No tengas frieza La que paga De un buen escabechito Deben tomarse Los peces bien Con trimal Tomaos mejor Dolori Tú también tienes Ya preparados Los peces Yo Anda anda Que se había de emplear Bueno Pues yo me recojo ¿Por qué? Que yo que ir a la escuela ¿No sabéis? Ahora voy a la escuela Como los niños Estoy aprendiendo Por las noches Por las noches A juntar las letras Mira ¿Y eso qué es? ¿Cómo? Pues preguntar las letras Y saber leer Pero no veas tú Que me he dado cuenta De que sirve mucho Esto de saber leer ¿Eh? Vamos Que sí sirve Pues deja que te peinita Reguí el moñino Que estamos después Dejamos Ya vea Déjame ir pa Uy por Dios Un coco Ya Pero bueno ¿Qué más? Pues toma Monté el pañuelo Charro Es más guapo Están más aparentes Que si eres ya una de estudio Ya ¿Cómo te gusta mangonear? Madre mía Bueno Pues anda Que yo me voy Que yo me voy Que hasta mañana Si Dios quiere Para ir dejo la silla Anda con Dios Venga ¿Qué? Ya le recogía Uy Mira no Donde viene el maquillaje Adiós Adiós No sabéis lo que sé De la sumuela Cuéntanos No, no, no Mañana lo cuento De ver No, no, no Porque estoy muy entera Mañana, mañana Mañana será otro día Alas Bueno No, no, no Ya le recogía ¿Qué hay con Dios? ¿Qué hay con Dios? ¿Qué hay con Dios?